¡Quiar! ¡C! ¡E! ¡Quiar! ¡C! ¡E! ¡Quiar! ¡H! ¡H! ¡E! ¡E! ¡B! ¡H! ¡E! ¡E! ¡B! ¡H! ¡B! ¡B! ¡E! ¡B! 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 ¡E! ¡B! 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 ¡M! ¡A! ¡B! 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 Red R E T Red R E T Red 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 E E Red 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 ¡Libert! ¡Rat! ¡Ar! ¡E! ¡Virar! ¡Ar! ¡E! ¡Virar! ¡Föns! ¡A! F, æ, æ, ¡F-F-E-N-F! ¡Gracias!